A mí personalmente me gustó muchísimo, la verdad. Si hubiera estado nuestro grupo, incluso creo que podría haber entrado entre los cuatro primeros. Así que va a ser un partido complicado. El objetivo ya está cumplido, pero siempre es bueno ganar los partidos que quedan, sobre todo para la moral de los jugadores. Y lo que sí tenemos pensado hacer en las jornadas que quedan es intentar que debuten algunos cadetes que todavía quedan por debutar, que cuento con ellos para el año que viene. La verdad es que Techeira ha hecho un gran año y por eso creo que lo que queda de temporada va a acabar ya con el segunda B. Como coincidamos en algún partido, la prioridad va a ser que juegue con el segunda B, porque le va a venir mucho mejor a él y nosotros al tener el objetivo cumplido, como hemos dicho antes, pues seguiremos trabajando con la base para el año que viene.